En Mendoza así estaba la gente de River a juntar a Morón buscando la final de la Copa Argentina hablamos de los del Gallo de Morón, sí, ahí está a tribuna repleta, River preparado para el saludo pero los de Morón, claro, a saludar a los suyos mucha ansiedad en el equipo del Oeste que llevó trapo hasta Mendoza copando su tribuna muy buena onda, buena relación entre Gallardo Iota, el técnico del Gallito y la ovación para el muñeco hubo de confirmar que se queda en el millonario El acompañamiento de la gente es lo que demuestra el apoyo al equipo y a lo hecho en todos estos años que la gente responde, estuvo siempre y hoy demostró que ante un momento difícil también acompañó y estuvo y apoyó y alentó y eso es tremendo Arranca la historia con un tiro libre de peligro para River Barachos Coco la gente gritaba el gol pero la pelota daba en la parte exterior de la red responde Morón en el arranque del partido con esta pelota para Rossi pelota al área y el Ringo Díaz casi el primero tremenda tajada de Lux después de una semana complicada el arquero se redimía con ese gran manotazo en una semana en donde ya aclaró las cosas con Enzo Francesco Esto es fútbol, es un deporte, yo siempre lo tomo así las críticas hay que asumirla obviamente siempre con respeto y lo que pasó con Enzo también ya lo hemos hablado donde teníamos que hablarlo por lo menos yo públicamente esas cosas no me gusta hablarla Mientras tanto un millonario que iba de lado a lado de costa a costa Montiel por derecha el centro de Nacho Hernández para Nacho Escoco y un Pitti Martínez que se fastidiaba porque llegaba por el fondo pulgar arriba de Gallardo River jugaba bien, tenía buenas aproximaciones pero no generaba jugadas de peligro ahí se enredaba Escoco con Mayola se calentaba Nacho que pedía un codazo del capitán de Morón y atención porque después hay otro golpe más entre los dos por eso Biliano le saca amarilla una para cada uno Nacho Escoco muy picante en el duelo con Mayola se metía en el lío por eso vamos a jugar vamos a jugar les decía Gallardo desde el banco River jugaba con De La Cruz conexión con el Pitti abre la cancha para Casco levanta la cabeza el centro es para De La Cruz el uruguayo por arriba del travesaño River empezaba a buscar concretar las situaciones que tenía pelota dice Poncio claro se demoraban en el alcance de la pelota por eso también Gallardo se calentaba no se alcanza pelotas y con el cuarto árbitro centro del Pitti rasante pasan dos, tres piernas nadie para empujarla abre los brazos Nacho dice Gallardo ahí parece marcarle como una medialuna abrió una jugada preparada mientras tanto Casco juega con el Pitti el tándem por izquierda Paredes no lo puede frenar el Pitti centro al área sí señores hay gol de River Nacho Ferrandez el 1 a 0 para el equipo de Gallardo jugaron más de lo común por las bandas fue el pedido de Gallardo para este partido sí ellos hacían fuerte se vinieron haciendo fuerte y llegaron a esta distancia por jugar por ser un equipo que lucha en el medio Marcelo nos mostró un video antes de venir a la cancha de que ellos se cerraban mucho y dejaban los laterales un poco libres y bueno eso fue lo que intentamos hacer River hacía mucho daño por las bandas fundamentalmente por la izquierda con el duelo Pitti con Paredes Nacho Ferrandez estaba un paso adelantado ¿te avisaron que estabas adelantado en el gol? no ¿está adelantado? sí y bueno ¿qué va a ser? a veces le toca a uno y otras veces a favor otras veces en contra una cosa es cometer un error nosotros y otra cosa es que te abren el partido con un error eso te da impotencia pero bueno nada nadie se va a querer equivocar a propósito entonces yo prefiero convivir con el error del árbitro y no con el de una máquina error del asistente 1 a 0 de River y Nacho Fernández todo un desahogo del volante que venía de dos expulsiones seguidas atentos acá Magdalena pide penal pero se queda el defensor en el área el que recupera Espinola pelota atrás vuelve para Nacho Fernández levanta la cabeza pasada para De La Cruz va a meter el buscapié y sí señores hay gol de River de Jonathan Maidana que eligió quedarse en el área el festejo de Gallardo levantando los brazos River en unos pocos minutos liquidaba la historia Gallardo decía bien de lado a lado ahí está el centro de Nacho Fernández están todos adelantados menos De La Cruz es el único en que participa en ese momento del juego después el centro rasante y perfectamente habilitado Maidana para el 2 a 0 patadón tremendo de paredes bueno Peti Martínez así lo marcaba con los tapones no lo podía frenar al 10 estaba recaliente con el jugador de Morón así terminaba un primer tiempo Gallardo que se iba otra vez lo va a sonado por la gente de River detentos al duelo entre los jugadores pero boludo ¿qué va a reclamar? van 2 a 0 le dice mayor a Poncio y ahora el que habla es el arquero Julio Salvat Israel, sí Poncio cuando Johnny Maidana le dice tranquilo vos también le dice a Maidana el gallo que se agarraba ahí abajo parece enojado así estaba la gente de Morón Pampleno en Mendoza esperando el segundo tiempo pese al 2 a 0 gente de River también un segundo tiempo en marcha y el millonario va a tener para liquidar la historia con Nacho Cocco que recupera Tira Caño tiene para rematar hace una de más y lo llegan a cerrar Alex Newbles que se perdía una de las claras y atención porque va a haber una más clara todavía pase filtrado va el colombiano Borrino increíble lo mal que le pega mientras tanto los de Morón seguían con toda la fiesta y el colorido en la tribuna y atención con esta Rossi que se va en el mano a mano con Pinola queda la pelota pasada de espaldas pase en los buenos River recupera pero miren el gallardo pleno viviendo el partido pese a que el millonario dominaba y va a aparecer el colombiano Santos Borré para definir sobre el final del partido el 3 a 0 triunfo de River y atención con un festejo de colombiano va a mirar a la cámara del Ibero si le hace el corazoncito para vos festejo especial para su mujer pero colombiano cree que estaba cargando a la gente de Morón y le saca amarilla estaba buscando la cámara para dedicarle el gol a mi mujer pero no sé el árbitro y los rivales creo que lo malinterpretaron y la verdad que triste por eso la confusión del árbitro que le costaba la tarjeta amarilla al jugador colombiano falta sobre la mitad de la cancha terminando el partido no puede hacer falta dice gallardo que seguía con penetrado con el encuentro pese a que estaba liquidado final y pekerman y poncio a plenas sonrisas hablaban del cambio de camisetas ¿se ha escrito que? por la formación de River no, o a quien le tenés que cambiar a quien le tengo que cambiar ahí está si no no me acuerdo ¿me dejás verlo? ves, ahí está por las dudas acá tenemos acá tenemos todo claro, te hiciste el machete para no olvidarte porque si no ya te matan llegas a tener una camiseta no te pierden ¿qué hacemos? te vi, me matas me tengo que ir al club fue final en Mendoza River ganó 3 a 0 y se clasificó para la final de la Copa Argentina define con el decano es un mimo después de esos dos duros cachetazos que sufrieron en las últimas semanas si, la verdad que si el grupo lo merecía no la veníamos pasando bien pero bueno esto es River hay que seguir adelante no se puede echar la cabeza y hoy estamos en una nueva final que creo que es muy importante ¿me dieron las críticas? tantas y en tan poco tiempo a nada no, a mi no me duelen las críticas a mi me duelen la falta de respeto si hay pero soy una persona que no lee mucho que no escucha mucho trato de mantenerme al margen estamos en una sociedad complicada que es la nuestra pero nada con valentía personalidad hay que seguir esto es fútbol es un deporte no hay que olvidar eso y enfocarse en esto en hablar acá adentro que es lo que tenemos que hacer si hubiera habido VAR por ahí anulaban ese gol si, bueno pero no sé a mi no me parece yo creo que si la pelota dentro no ahí si puede ser un motivo de del VAR o alguna cosa pero si no en estas cosas si no yo creo que el fútbol vive de eso y convivimos con el error continuo y lamentablemente ahora nos tocó en contra en algún momento nos ha tocado a favor decime que significa para el plantel y para vos en particular lo que dijo Gallardo el último viernes que tiene ganas de seguir al frente del equipo ya lo dije muy importante nos sigue motivando desde ese lugar de la autocrítica que tiene él la verdad que es increíble y la gente de River se lo reconoce entonces creo que está en todo su derecho de seguir de seguir haciendo grande a River tanto para el club como para nosotros que un técnico como Gallardo decida seguir eso es muy importante ¿sentías que el carácter mostrado hoy era una de las claves para rápidamente olvidar lo que pasó y mirar para adelante? sí sí porque esto sigue sigue no podemos mirar seguir lo único que queda es mirar para adelante porque los ojos están para mirar para adelante y no para quedarte en lo que pasó y en la frustración y en la bronca y el dolor o sea lamentablemente lo que pasó no lo podemos modificar y a partir de ahí teníamos que enterrarlo y empezar a mirar para adelante